Hola que tal mis amigos pues miren les voy a hacer un pequeño vídeo diferente ahora fuimos con un proveedor de pieles y de sintéticos que está aquí en la ciudad de méxico vean qué chulada qué almacén tan hermoso nunca había conocido yo un proveedor de esta de esta categoría parece acá hasta por el rumbo del gabacho de tantas cosas que tienen también acomodadas tan limpio tan hermosísimo ahí el mestre Freddy se está dando vuelo escogiendo todas las pieles todos los sintéticos para traerlos aquí a la reparadora para arreglar el calzado de todos nuestros clientes dice freddy que se enamoró nada más de ver toda la gama de productos que tienen las pieles y todo el sintético que actualmente es muy muy conocido pero hay de sintéticos a sintéticos vean aquí vamos a comprar este esta cabra se llama de esta manera ahí lo van midiendo a unos amigos de mendel y para que ahí es la medida ahí le hacen el corte de lo que vamos a llevar no lo van a enrollar y hola la chulada listo para la reparadora porque hay unos productos que se tienen que ocupar sintéticos porque ya no venden pieles de todos los colores de todos los tamaños vean la gran variedad dice modelos y colores de lo que tú quieras lo que tú pidas no este proveedor es una chulada de veras que qué bueno que lo encontramos y está aquí en la ciudad de méxico aquí en la alcaldía venustiano carranza chulado vena andábamos en lo sintético y ahora estamos en las pieles auténtica chulada vea vean acariciando la alfredi no alfredi andaba como un niño en dulcería escogiendo vean esta esta pie esta piel con de pelo si vas allá la a este este proveedor dile oye vi el vídeo un reparadora de calzado el cometa y vas a ver que te van a dar un trato de chulada de chuladas vean ahí jajaja y aquí es la parte de afuera el freddy con todo el producto que compró y vámonos papá la reparadora no más el freddy contentísimo hazte cuenta que lo llevamos a la juguetería se hacen trabajos no milagros síganos en redes